Baby, tú no sabes nada, pero mi viejita, pero mi viejita Poppy, dame un beso, ay, está pudría, está pudría, tú te pudrías, pero mi Poppy, ay, la nena, ay, hay que cortarte su cabello, tú te ves Poppy, déjame ver la nena, ay, la nena, ay, cabone, my baby, cabone, la nena, ay, 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 cos G calculate,